Hola, por continuar con nosotros en Acción BT de Nuestra Gente, ya estamos en nuestros segmentos Nuestra Salud, tocando temas muy importantes. Usted que nos está viendo en esta mañana, le invito desde ya a marcar las líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla en estos momentos al 2225-4301-0209. De igual manera, puede escribirnos por un mensaje de texto o vía WhatsApp al 3182-4375. Y vamos a abordar un tema muy importante, que es el SICA, y para ella tenemos a la doctora Lety de Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, licenciada. Un placer para mí estar con ustedes. Este es un campo que todo el mundo nos está tocando, desde el punto de vista que ya nos han dicho, que nos han expresado, y no es de malo respetirlo. Primero, pues, quiero informarles que el zancudo es un animal súper creído y súper aseado. No está en las aguas sucias, no está en los pantanos, no está en el agua que corre por la calle lodosa. El zancudo se encuentra estrictamente dentro del hogar, donde hay plantas con flores, agua en el baño para que uno reserva agua en el baño por si no hay en el tubo, ¿no? Sí. Él se encuentra en las orillas de la pila si la pila está limpia. Si la pila está sucia, no hay zancudo. Entonces, el ambiente de él es un ambiente cálido. Él se encuentra en las paredes, bajo las camas, por la cocina. De hecho, está que cuando uno va a la cocina y no está preparado, el zancudo pica las piernas. Y dice uno, pero no miro el zancudo. El zancudo pica las piernas. Le gusta el ambiente cálido, donde no hay humo de carros, en donde no se va a encontrar él con mucha bulla. En fin, es un animal muy, muy de calidad, ¿verdad? No va a andar en la zona donde, dice uno, en la zona marina hay que fumigar más. Gracias. 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 Gracias, gracias. Nacados ni aun que tenga emergencia, si usted ve en la calle una carreta de coco, usted diga, al señor, por favor, quítemele el coco, lo que le va a quitar y póngame la pajilla o usted pone la pajilla. Sí. Es un suero, eso es suero... Es un suero. Es de suero, ¿qué creo? Mucha papaya, mucho mango verde, mucho mango maduro que tiene la vitamina B, acostumbrar en la casa a tomar el tecito, bien de carao, de jamaica y eso no lo tenemos acostumbrado en las familias, las personas que nos están viendo deberían de tomar nota, aparte de que es un relajante, a veces tomar un tecito por la noche o la mañana para que lo levante bien a uno. Y muchas veces es saludable realmente, hasta para un dolor, nuestros hijos de bebés nos dicen también, denle un tecito, los bebés hasta se relajan también y no digamos uno de adulto, pero no tenemos esa costumbre de poder hacer un tecito en nuestro hogar. Pues no nos preocupemos por el zika, no nos preocupamos por el jangudo, ocupémonos nosotros, son dos cosas diferentes. Si nos ocupamos para prevenir el zika, entonces vamos a empezar a alimentarnos, comer fruta, verduras, legumbres, todo lo que podamos que está hecho por la naturaleza, eso lo podemos tomar. Y además de eso, pues, consumir en la casa el jugo que estamos dando aquí, se llama jugo inmunostimulante. Esto es zanahoria que por motivos especiales no pudimos traer la licuadora, pero aquí qué se lo queríamos hacer. Bueno, le vamos a decir cuál es el procedimiento, ¿verdad? Para que usted lo pueda hacer ahí en su casita, le vamos a decir de qué manera hacerlo, en qué momento, si en la mañana lo puede realizar, o después de almuerzo, después de la cena la doctora Leti, ella es naturista. Mire, aproveche este momento para que usted pueda hacer sus preguntas. Las líneas están habilitadas, no espere los últimos momentos del segmento, sino que desde ya, empiece a consultar al 2225-4301, 02 y 09, de igual manera al 3182-4375. Nos hablábamos del jugo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces, este jugo, sacamos el jugo de la naranja, le agregamos la zanahoria y lo licuamos con la misma. Si usted ha tenido zika, si usted ha tenido chikungunya, si está recién operada, si no tiene apetito, si su persona, si su madre o su hijo no quieren ningún tipo de alimento, entonces procedemos a depositarle media cucharita de polen y estamos haciendo un jugo súper nutritivo, pero además de eso, podemos ponerle la chía, licenciada. Ah, ok, perfecto. Miren, aquí está, ¿eh? Vale. Qué cambio, ¿eh? Sí. Ya estamos recibiendo mensajes, ¿verdad? El 3182-4375. Le vamos a dar lectura más adelantito. Vamos a esperar. Mire, una cucharada de chía. La chía, usted me va a preguntar que cuál es la chía. La chía es un granito mucho más pequeño que la mostaza y tiene vitaminas, proteínas y minerales. Increíble. Además de que este chía le ayuda a eliminar la grasa, ayuda a bajar el excedente de los rollitos que tiene uno en el abdomen, la chía nos da muchos beneficios. Y ahorita estamos enfocados más que todo en cómo contrarrestar la picada de este animalito. Si nosotros no nos alimentamos y decimos, sí, hoy volvemos corriendo y vamos a comprar una de esas que llevan dos rodajas de carne doble, queso y más grande, que de repente tenemos que separar la quijada para poder morderlo, entonces ahí estamos mal. O uno largo con carne adentro, o solo abrimos una bolsa y le echamos el agua hirviendo y decimos que tenemos una sopa instantánea de pollo, ¿verdad? Entonces vamos a proceder nosotros a tratar de alimentarnos, a tratar de tener la cuna no hecha para que venga a mecerse el virus del zika o del zancudo. A nosotros nos agradaría que nos llamaran y le dijéramos a todas las personas lo que ellos tienen, la inquietud que ellos tienen. En este caso vamos a usar la cuchara porque tenemos la zanahoria, pero recuerde, este jugo tiene que llevar la zanahoria licuada, pero ahorita en vista de que no pudimos licuarlo, vamos a tener la zanahoria ahí, que ustedes saben que la zanahoria nos da muchas vitaminas. Además de esto tenemos que usar los jugos verdes, una ramita de apio licuada en el contenido del vaso de agua de la licuadora, se licúa bien, se cuela y se toma. Ahí estamos hablando clorofila, está limpiándonos la sangre y vamos a tratar de que en un ambiente que tenemos no va a estar preparado para que llegue el zancudo, nos pique y inmediatamente nos pase el zika. Así es. Bueno, le va a costar, pero... Yo quiero consultarle en qué momento podemos hacerlo, ¿verdad? Si en horas de la mañana antes de irnos a trabajar, porque las personas que nos están viendo o nos acaban de sintonizar se van a estar preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo en Accemente de Nuestra Gente y en qué momento puedo hacer ese jugo también en mi casa? Y muchas veces dicen, pero es que como el chía nos ayuda a adelgazar, lo puedo tomar solamente por tres meses o cuatro meses, o cuando ya miren el resultado. Entonces quiero que me explique un poquito de ese proceso. Si fuera solo para bajar de peso, le echaríamos dos cucharadas de chía con la semilla que tenemos aquí de alpiste. Eso nos ayuda a bajar de peso. Pero en este caso estamos haciendo nutrición, reforzando nuestro cuerpo, ayudando al cuerpo para que agarre más energía, que no esté tan débil como para que nos pueda botar el zancudo o para que nos dé la chica mucho más rápido. La persona que en este momento tiene este problema de chica y chikungunya, entonces yo la invito a que tome este jugo y el agua de coco. El agua de coco como agua de pasto. ¿Por qué? Porque el agua de coco tiene componentes increíbles para que levantemos los glóbulos blancos, porque cuando vamos al hospital, lo primero que hacen son las valorizaciones, entonces los glóbulos blancos están en el suelo. Mientras a usted no le levantan los glóbulos blancos, sigue hospitalizada y sigue siendo un número. Pero si usted aprende a tomar el agua de coco, inmediatamente los glóbulos blancos le van a subir. Muy bien. ¿Después de cada comida? No, esto solo se toma en la mañana. Solo es para nutrirnos, para tener el cuerpo para todo el día, perfecto. Muy bien. Vengo dando ya lecturas a las personas que me están escribiendo al 31824375. Nos dicen por acá, hola, buenos días. Quiero hacerle una consulta a la doctora Leti. ¿Qué puedo tomar para la migraña? Muchas gracias. ¿Contestamos? Sí, contestamos. Para la migraña, nosotros desde el punto de vista de la medicina natural o medicina complementaria, estamos sabidas de que la migraña es problema estomacal. Entonces tiene que limpiar estómago para que quite el dolor de cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si usted llega a la tienda, yo le doy un masaje. Pero si no, usted no sé de dónde nos está llamando, puede hacer el uso de un día de frutas. Un día de frutas y una sábila por la noche. Durante ocho días. Una cápsula de sábila por la noche. Durante ocho días. Entonces, limpiando estómago, baja el problema del dolor de cabeza. Muy bien. Sí, porque hay muchas personas que nos dicen, ando con migraña y el dolor de migraña, ni hablemos del dolor, ¿verdad? Cómo nos afecta en este ambiente laboral. Que la luz, que la luna nos afecte, que el sonido tampoco, que no me hables porque yo ando mal. Entonces eso no va a desaparecer. Ya tenemos comunicación, la atendemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días, la escuchamos. Quería una consulta con la doctora. La escucha. Sí, doctora, fíjese que yo padezco de acidez en el estómago. Y me da un fuerte dolor de cabeza cuando me da el acidez. Eso es de todos los días. No sé qué me podría recomendar usted. Muy bien. Muchísimas gracias por su comunicación. Le invito a todas las personas que nos están viendo que aproveche también y haga su consulta en estos momentos. Señora, si usted le... Es una muchacha. Sí. Que a usted le arde el estómago, tiene que recurrir al naturista o al médico para ver qué está pasando. Pero mientras tanto, usted tómese una papa pequeña, previamente lavada, la licúa y la toma inmediatamente por la mañana. Y dos cucharadas de linaza en un vaso con agua, dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche, después de los alimentos. Aunque no nos guste, ¿verdad? No con azúcar es agradable. Muchas veces nos quejamos de linaza y tantas veces al día, pero realmente es porque es saludable. Sí, es saludable y la linaza le da vitaminas también, le da proteína la linaza. Empieza con una cucharada y no espere que se haga la liga. Como en el caso nuestro, esto tenemos que tomarlo inmediatamente porque no se puede hacer la liga. Le invito, licenciada. Ahí está. Bueno, tenemos otra comunicación y la atendemos. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, ¿la escuchamos? Buenos días. Buenos días, dígame. ¿Qué quería saber? ¿El jugo que hizo la doctora que acaba de prender el televisor? ¿De qué se trata el jugo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué es? Muy bien. Ya le vamos a decir nuevamente cómo lo elaboramos, ¿verdad? Muchísimas gracias por la comunicación. Que lo tome. Ah, me están diciendo que tome. Claro. Es que si usted supiera qué rico está, realmente no le voy a dar. O sea, no sean envidiosos, ¿verdad? En producción, aquí están, mire. Es algo delicioso. Y saludable. Así que los invito a que ustedes también puedan hacerlo ahí en casita, ¿verdad? Le decimos nuevamente. Ah, bueno, tenemos otra comunicación. La vamos a atender y le vamos a dar respuesta a la televisor. Correcto. Muy buenos días. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿La escuchamos? Buenos días, mire que quería una consulta con la doctora. ¿La escucha? Sí, jefe, que yo padezco bastante de estrenimiento en el colon. ¿Aló? ¿Sí, la estamos escuchando? Sí, la escuchamos. Lo escucho, joven. Sí, padezco bastante de estrenimiento en el colon. Quería consultarle a ella qué podría tomar, porque he tomado bastante pastillas. Y no, o sea, ibuprofeno, padezco bastante de inflamamiento, más que todo en los intestinos. Muy bien, y no ha tenido resultados. No, nada, iba a los centros de salud y nada. Muy bien, muchísimas gracias por su comunicación. Ya le vamos a dar respuesta a su pregunta. Muy bien, le damos respuesta. Sí, claro que sí, la persona que llamó para cómo hacemos este jugo, les explicábamos que no teníamos a mano la licuadora. Pero aquí está la zanahoria, entonces hagamos algo como que sí tenemos la licuadora. Imagínense ustedes, la zanahoria, el juguito, vamos a ver, le echamos aquí también. Polen. Para que conozcan el frasco, ¿verdad? Miren, aquí está. Característico de doña Leti, solamente nosotros tenemos el polen. Solo usted. Ah, ya, entonces tiene que ir a buscar a la doctora Leti. Entonces, licuamos, sacamos el jugo de naranja, lo licuamos con la zanahoria, esto es prudente para un vaso, suficiente. Solo un pedacito de la zanahoria. Suficiente, sí, suficiente. Es el betacaroteno. Y luego lo mezclamos con la mitad de la cucharita de polen, para darnos energía, para darnos fuerza para el día, para las personas que están muy cansadas, para las personas que pasan agobiadas, para los ancianos que están en cama, para el niño que no quiere comer o no quiere estudiar, un bebé de cinco años, ya puede tomar este jugo. Se llama jugo inmunostimulante. Muy bien. Bueno, aproveche de hacer sus preguntas. También teníamos la siguiente comunicación, ¿verdad? La del muchacho. Sí, así es. Que no puede ir al baño. Bueno, a él le invito a que el día de hoy consuma solo mango maduro y papaya. Pero que ese sea el alimento, que ese sea lo que usted va a consumir este día, papaya y mango. Y luego tomar dos sábilas, una en la mañana y otra en la tarde, cápsula de sábila. Usted puede ir a la tienda, no sé dónde nos está llamando, pero ella puede conseguir las cápsulas de sábila y además de eso, tomar bastante linaza. Y para que se desinflame, después del consumo de cada alimento, una cápsula de menta gel para que le saquen los gases. Él dice que tiene muy inflamado porque las ciencias fecales están acumuladas en el colon. Y a través de la alimentación, así como lo arruinó el colon, así lo va a reparar. Después del día de frutas, vamos al siguiente día y vamos a comer solo el agua. Una ensalada de vegetales y verduras. La lechuga, con aguacate, con cuajada y requesón, ningún lácteo. Y el tercer día ya su arrocito, su pollo sancochadito o pescado y la mitad de ensaladas. Y le aseguro a usted que en ocho días se está riendo de lo que ha pasado. Muy bien, tenemos más comunicaciones, las atendemos. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Sí, que quisiera saber dónde venden el polen, fíjese. Estoy viendo el programa. ¿De dónde nos llama? De la colonia Porvenir. ¿De la colonia? Porvenir. En Teucigal, Pablo. Porvenir. Perfecto, ya le vamos a dar la dirección. Muchísimas gracias por su llamada. Tenemos otra comunicación. Vamos. La atendemos. Muy buenos días. Hola. Aló. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígame. Le quería hacer una consulta a la doctora. Vamos a ver. Le escucha, haga su pregunta. Es que fíjese que mi esposa... Mi esposa apareció de cáncer y resulta que eso le dejó una úlcera gigantesca en el recto y quería ver qué puede tomar ella porque de vez en cuando le arde bastante esa presión. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya le vamos a dar respuesta a su pregunta. No hay más comunicaciones, ¿verdad? Pasamos a dar respuesta a cada una de ellas. Solo queda una, ¿verdad? Sí. Su esposa lo que tiene se llama fístula. Es una abertura que madura a raíz de la quimioterapia que le dieron. Pero eso solo se cura llevando un régimen alimenticio, tomando té de drago, tomando fenogreco. Y a mí me gustaría esto personalizarlo para poderle lidiar mejor, ¿verdad? Mientras usted está comiendo cerdo, quesillo y cosas que no, queso, todos los lácteos más grande se le va a hacer la úlcera. Y eso coge infección. Esa fístula va creciendo, va creciendo porque si tiene estreñimiento logra crecer al gusto de ella y de ahí sale pus. Y ahí tiene que cuidarse porque si tuvo células cancerígenas hay que cuidarse mucho más. Muy bien. ¿Podemos darle la dirección también a la televidente que nos está viendo preguntando dónde podríamos...? Claro. Primera avenida de Comayagüela, justo atrás de la Cruz Roja. Tienda Naturista Letys, una tienda humilde para usted, ¿verdad? Y los costos pues son accesibles. Muy bien. Tenemos más mensajitos. Nos dicen por acá, hola, buen día. ¿Qué debo tomar para el dolor de las articulaciones de las manos que sufro en ocasiones después de haber sufrido chikungunya y zika? Bueno, eso queda porque son todos los componentes, todo lo malo que dejó este zancudo. Pero esto lo podemos eliminar a través de el té de guarumo, zarza parria y drago. Bueno, tomando bastante té y la alimentación a base de frutas y verduras, usted elimina el problema que tiene. Muy bien. Ese mensaje era sobre las articulaciones, pero también hay otro mensaje relacionado con el zika. Nos dicen, estimada doctora, la semana pasada tuve zika y he quedado con dolores en los huesos, mareos y problemas del sueño. Tengo muchas pesadillas. Entonces, tiene pesadillas, tome una cápsula de tilo 2 para que duerma bien, para que esté relajada. No se le olvide tomar el té de guarumo para el dolor, el té de zarza parria para inmunizar su cuerpo, el té de cáscara de carao. Y eso le va a ayudar a usted para el dolor y levantar defensas. Este jugo es fantástico. Y para dormir, una cápsula de tilo 2. Ok. Muy bien. Nos dicen por acá. Bueno, tenemos bastantes mensajes. Muchísimas gracias a las personas que nos están inscribiendo. ¿Verdad? El 31-823-4375. Hola, buen día. Bendiciones. Dice, quisiera hacer una consulta a la doctora. Tengo una semana de estar estética. Solo agua puedo tomar. Sí, estética. Aquí vamos a la redacción, ¿verdad? Sí. Estética, solo agua puedo tomar. Porque todo lo que como, nos dice acá, lo vomito y me pega un intenso dolor de estómago. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer usted es sentarse en una paila de agua fría. Diez minutos. Para quitar el calor que está en el colon. Y luego tomar sábila en jugo. Hacer usted la sábila, licuar la sábila. Se saca lo blanco de la sábila. Se licúa con jugo de naranja. Y se la puede tomar tres veces al día. Y si no, tres cápsulas de sábila al día. Sábila sin consumir comida, solo alimentos. Muy bien. Ahorita tenemos mango en cantidades. Consuma mango. Mediodía, unos tres mangos y me va a contar. Y se llena, ¿verdad? Es lo importante que después no va a quedar con hambre. Así es. Y va a botar. Porque el mango es fibroso y va limpiando el intestino. Así es. Bueno, yo creo que los clientes han visto que hay diferentes productos. Y nos están haciendo varias preguntas, ¿verdad? No solamente del tema del Zika, sino que es bueno aprovechar estos minutos para poder consultar de esta manera de orientación de salud, ¿verdad? Y qué más con un producto natural. Y nos dicen por acá, buen día. Si es para adelgazar, menos que estamos hablando del chía. Se debe tomar todos los días. ¿Y cómo se prepara la chía y el alpiste? Nos preguntan. Mire, se pone en un vaso como este una cucharada de alpiste y una cucharada de chía antes de los alimentos. Entonces le van a dar sensación de llenura porque el alpiste crece siete veces más del tamaño de él. Entonces siente sensación de llenura y usted tiene que pensar que no va a comer ese día como ha comido antes. Puede consumir fruta, verduras, legumbres, para poder tener una calidad de vida y bajar de peso. Todas las personas que estamos engordando vamos a tener problemas. Ahorita, con solo el hecho de ser hondureños, podemos decir que vamos a ser diabéticos. Porque los hondureños ya estamos imitando todo lo extranjero. Y comemos demasiadas cosas enlatadas, embotelladas. Esas cosas que tienen sabor y entre más rosado o más rojo son, pues ya. Bueno, y es que si quiere adelgazar también, ¿verdad? Este, nosotros le damos la orientación. Porque también tiene que dejar de comer tantas cosas que uno puede decir no. Y no que todo, sí, 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 venga para acá, verde. No se puede. No se puede. La gente dice, pero si solo me he comido dos pan blancos, perfecto, perfecto. No le voy a hacer mala publicidad al pan blanco. Lo que pasa que usted me dice que he comido dos galletitas, no hay problema. Pero si se come dos pan blancos, usted hace pan blanco así y se hace chiquito. Pero lo meto en el vaso no que había mojado. Entonces lo mismo, la levadura se le va a crecer en el estómago. Bueno, nos dicen por acá también, nos preguntan si la chía es el mismo chan que conozco, dicen. No, el chan se usa en el fresco de Jamaica, generalmente, o en el fresco de tamarindo, creo que lo tienen en el mercado. Y la semilla de chía es totalmente diferente. Ok, muy bien, tenemos más mensajes. Nos dicen, buen día, ¿qué puedo tomar para cálculos en la vesícula? Para cálculos de la vesícula, generalmente alimentación cruda. El quiebra piedras, el citostak, ayuda mucho para cálculos. Y la cola de caballo, la cola de caballo, eso nos ayuda bastante a ir quitando grasa y cuidar la alimentación. Hay personas que dicen, solo me comí un hot dog y se me reventó la vesícula. Fue la grasa, el colorante, el concentrado, ya estaba mala. Pero con el uso del chorizo, entonces usted agregó un poquito más de grasa para que le doliera la vesícula. Y en este tema hay que ser más delicado en la alimentación. Así es, cuidarse más. Muy bien, nos dicen por acá, buenos días, un medicamento. Me gustaría que me dieran un medicamento para bajar los triglicéridos. Perfecto, el alpiste baja los niveles. Usted se toma tres cucharadas al día y baja los niveles. Tenemos también, hay otras plantas, otros té, como la avena con alpiste, que le ayuda a bajar los niveles. Y la alimentación, desde luego, cero lácteos en ocho días. Muy bien. Bueno, usted siga anotando ahí en casita, ¿verdad? No tenga pena seguir consultando de esos temas tan interesantes. Nos dicen por acá, vamos a ver, que qué sabroso se mire el jugo, nos dicen por acá. Ah, no, es rico. Que están viendo el programa. Muchísimas gracias por las personas que nos están escribiendo. Nos dicen por acá, hola, buen día, quiero hacerle una consulta a la doctora. ¿Qué puedo tomar para el abdomen? Nos preguntan. ¿Por qué tiene muy grande el abdomen? Podría ser, no, no especifico mucho la tele. Tiene que dejar el pan. Tiene que dejar la tortilla. Si comía cuatro, comase una. Y tomar la chía. Y hay unas cápsulas que se llaman reduras. Esa ayuda a reducirle el abdomen. Muy bien. Reduras. Bueno, si es que a veces nos preocupamos cuando ya nos miramos esas libritas de mapas. Sí. Es bueno consultar, es bueno consultar. Muy bien, voy a culminar con este mensaje. Nos dice acá para, vamos a ver, para el adormecimiento de las manos. ¿Qué le podemos decir? Ese es problema de irrigación cerebral. Entonces tenemos que tomar el gingo biloba, el ginseng y en los testes, el salsa parrilla, tilo y jamaica, ¿verdad? Para ayudar a limpiar la sangre, que esté más rara la sangre y así usted pueda estar mejor. Y cuando las personas tengan problemas en el hígado, grasas en el hígado, entonces van a tomar té de boldo, el alpiste y para limpiar el hígado y galet. Muy bien, los números de la doctora, el 2237-9957, ¿verdad? De la tienda. Sí. Y el 9947-0533 para mensajes de WhatsApp y texto. De WhatsApp, exacto. Sí, así es. Muy bien, ahí están los números telefónicos. Ella es la doctora Leti de Rodríguez, es doctora naturista, así que aproveche también, ¿verdad?, poder obtener estos productos naturales y muy buenos para su salud. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Feliz día para todos, no se preocupen por el zancudo, ocúpense de él, limpien bien las casas antes de acostarse, porque todo el día pasó el zancudo ahí. Así es, hacemos una hora de pausa, enseguida regresamos con más invitados en Acción BT de Nuestra Gente.